Hola, muy buenas noches, ya estamos en este martes 8 de marzo, una semana linda podemos decir porque después del triunfo, del importante triunfo del Cádiz, no porque haya sido ante el Melilla un rival posiblemente de poca injundidad deportiva como está ahora el equipo norteafricano, pero sí porque después de un triunfo frente al Murcia en la nueva condomina se corroboró esa mejoría que había tenido la segunda parte del partido ante la olla Lorca aquí en Carranza, con lo cual esto hace que justamente en este tramo de final de liga quedan 10 partidos, 30 puntos en disputa, el Cádiz pueda optar a como mínimo llegar a esa segunda posición, que sería muy importante si no es capaz de lograr llegar a esa primera posición que era el objetivo a principio de temporada o el primer paso del objetivo final que es el ascenso de categoría. Don José Manuel López, muy buena, ¿cómo está usted? Muy buena, Hugo, aquí vamos, muy bien, muy contento de... Te digo José Manuel y siempre si eres Jesús, Manuel, ¿por qué? Tu madre te ha puesto Jesús, Jesús, ¿por qué yo te digo José? Te gusta rebautizarme, pero bueno, a ti te lo permito. Andrés, no, hombre. No me gusta mucho. Bueno, contento podemos decir. Contento después de la victoria ante el Murcia, después de esos tres puntos refrendados con otra victoria ante el Melilla, pues nada más que añadir. Ojalá todas estas semanas, estos días que han sido también bastante convulsos en lo deportivo y todo lo demás, pues que se traduzca solamente en goles, en fútbol y que es lo que hace falta que pase dentro de lo que es el Cádiz, que se hable solamente de fútbol, que es lo importante. Es que justamente se había ganado en Murcia, eso le dio un efecto balsámico, podemos decir, a la semana anterior para el trabajo del cuerpo técnico con los jugadores y todo lo que es el entorno o la familia del Cádiz Club de Fútbol, la familia que está dentro, después está la familia, la gran familia que es en la que entran todos los aficionados y demás. Pero justamente el Melilla, un rival teóricamente muy asequible, está en posiciones de descenso, venía de ganar en San Roque de Lepe, que ahora hablaremos de San Roque de Lepe, y justamente son de esos partidos que tienes que ganar o ganar, no cabe otra. Y se ganó, que es lo importante. Es un rival asequible hasta que el rival te lo complica, porque si el Melilla en las dos ocasiones que tuvo antes de que el Cádiz marcara, hubiera anotado, el partido no se hubiera puesto tan de cara, pero de todas formas el Cádiz planteó un muy buen partido. La imagen que dio, creo que ha podido ser del mejor partido en la temporada en casa, y desde luego de Carranza salimos todos contentos. No creo que haya nada que reprocharle, igual que ha habido semanas atrás, que ha habido que reprocharle cosas al equipo, esta semana no creo que sea la semana para reprocharle nada. Pues es que la imagen que se ha dado es más que buena. Claro, con la velocidad tanto de Salvi por la banda derecha, la de Álvaro García por la izquierda, ese punto honor que imprime Lolo Pla, parecía que Abel Gómez y Jandro, que se tuvieron tachados de jugadores muy lentos por lo que se le había visto a Jandro, y también por lo que había demostrado casi en toda la temporada Abel Gómez, pasaron de ser jugadores lentes a ser jugadores que salen a hacer la pausa, que es tan importante en el fútbol, para darle criterio después a la salida del balón. O sea, un buen criterio con lo cual se perdieron menos balones, esto hizo que el equipo lo que corrió, lo corrió muy bien, que fue muy efectivo todo lo que hizo, y que por eso también dio una imagen muchísimo mejor. Pero eso también entra dentro de lo que son las dinámicas de equipo, cuando el equipo está, no es la palabra más correcta, pero sí que está contaminado del mal juego de los demás compañeros, es normal que jugadores que deberían de brillar, pues no brillen. Cuando el equipo juega solo, prácticamente, y trenza jugada, se siente cómodo, se siente con confianza, ahí se pudo ver el otro día. Jugadores como Abel, marcaron un muy buen partido, jugadores como Jandro, que todavía no se lo había visto nada Jandro, marcaron un muy buen partido, incluso de Spotovi, los minutos que estuvo, a mí, no me desagradó. Claro, y eso ya es una buena noticia, porque... Es la mejor noticia que podemos tener. Bueno, la mejor sería que hubiera marcado un gol. Bueno. Porque un goleador necesita, aparte de jugar bien, porque el que es goleador, aunque juegue un partidazo, el goleador se llega, termina el partido, y como no ha sido capaz de marcar, la felicidad no es completa. De hecho, se vio con Dani Huiza. Dani Huiza abandonó el campo... Cabizbajo. Cabizbajo, molesto y sin saludar a nadie. Los minutos que estuvo, no lo hizo mal, pero es cierto que faltó esas ganas del gol que tenía, que no pudo conseguir. También importante la aportación de Nana, porque un jugador, tras la marcha de Garrido, no había un jugador en el centro del campo que supiera mantener ese equilibrio y que le diera... Al estar un jugador de ese corte defensivo, tiene mucha más libertad de acción los jugadores con buen criterio futbolístico y con talento futbolístico que jueguen en el centro del campo. Me sorprendió para mucho y para bien Nana. Le da bastante dinamismo a la pelota y tiene unos movimientos bastante interesantes. Pero al igual que también me sorprendió Xavi Carmona, un jugador que en principio estaba... visto que no fuera a jugar esta semana, finalmente jugó y cuajó un muy buen partido, incluso con alguna ocasión de haber anotado. Ahí estuvimos viendo una serie de imágenes que ayer sacábamos, que eran las jugadas ofensivas, las jugadas defensivas. Las primeras eran la verticalidad con la que el Cádiz llegó a la portería rival. Y en la segunda también hemos visto algunos conceptos que se le vieron como era que cuando se hizo la presión, se hizo una presión efectiva. Porque muchas veces se hace una presión y como no sea coordinada, es correr mucho sin conseguir ningún éxito, con lo cual eso hace que la moral se te venga abajo y que luego el cansancio se ha acumulado a través de esas tantas ir y venir corriendo sin ton ni son. Claro, de hecho esa mejora se traduce en lo que pudimos ver el domingo, ese Cádiz diferente, que es el Cádiz que se puede acercar más a lo que todos queremos y que ese Cádiz que se tiene que preparar para jugar a la fase de ascenso y que termine llevándonos a segunda división. Ya antes hablabas de ese buen ambiente porque no estuvo tan enrarecido, culpa de ello lo tienen indiscutiblemente los futbolistas con su buen hacer. Evidentemente la afición quiere goles, la afición quiere victorias, quiere puntos. La victoria de Murcia fue un golpe sobre la mesa y luego, como bien he dicho antes, la victoria ante el Melilla y más como se dio, con goles claves. Final de la primera parte, principio de la segunda, fue otro golpe encima de la mesa, encima en casa. Podemos decir bien que hubo momentos y que la suerte en este caso y el buen hacer, no hay que dejarlo todo a la suerte, a la suerte hay que buscarla y el Cádiz buscó la suerte y la encontró creo que un poquito tarde porque tuvo que esperar hasta el minuto 44 y después de la lesión de Aliria Caté... Se fue macerando el gol, se fue macerando porque antes del gol del Cádiz de Jandro también se disfrutó, disfrutaron de varias ocasiones. Lo que pasa que la pelota, bien porque fue fuera para arriba o bien porque la paraba el portero, no terminó de entrar hasta que entró. Y justamente hablábamos de dos hombres, Abel y Jandro. Abel y Jandro no podrán estar el próximo domingo, perdón, el sábado, 6 y media de la tarde, ¿no? 6 y media. En Lepe, en el antiguo campo de San Roque, no en el Molde Nuevo, que está haciendo cuidado para las selecciones, para un campeonato de selecciones. Y son dos jugadores que, en cierta manera, provocaron su quinta tarjeta amarilla. Sí, hombre, consideraron que, dentro de la desconfianza que pueda generar el San Roque de Lepe, pues consideraron que era un partido propicio para que ellos pudieran tener ese descanso. La propicia de nuestra tarjeta amarilla, pues nada. Ahora toca descansar. Creo que el Cádiz tiene muy buenos efectivos porque tanto en el centro del campo pueden contra a Nana como hay alternativas en ataque para sustituir a Jandro. Claro, Jandro y Abel Gómez, si todo es como está previsto y no hay ningún tipo de reclamación por parte del Cádiz, por alguna de esas tarjetas, que no la va a reclamar, aunque sean injustas, aunque hubiesen sido injustas. Pero ya puede contar con otros jugadores, como es, sobre todo, David Sánchez, que es el jugador que desde que llegó en el mercado de invierno se ha hecho con la batuta del equipo y Claudio Barragán ahora tiene también a Carlos Calvo y a Sergio Mantecona, aunque estos dos, uno por estar jugando mucho tiempo en el lateral derecho y poco menos en su posición habitual en el doble pivote, y el otro, Carlos Calvo, desde que llegó, no le hemos visto absolutamente nada. Poco, muy poco. Con lo cual, lo que sí es importante es ese jugador, que es David Sánchez, que vuelve a estar a las órdenes de Claudio Barragán. Y es importante que los jugadores en este tramo final de liga, que es tan importante, si tiene alguna tarjeta y antes de que lleguen partidos que se consideran más claves de cara a las aspiraciones del Cádiz de llegar más arriba, algún enfrentamiento directo que queda por ahí, pues es importante que antes de que se pierdan esos partidos se pierda este contra San Roque de Lepe. Que tirando de pasado, tirando de superstición, el campo antiguo del San Roque de Lepe siempre ha sido maldito para el Cádiz. Es uno de los campos que hay junto al Lucena, de los que tenemos marcado con la línea roja y complicado por gafes. Así que, pero bueno. Sí, 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 es verdad, porque ahí no se ganaba casi nunca. Exacto, incluso el año del ascenso de... Bueno, Javi Gracia, no, perdón. Con José González, aquel año de 2011-2012, aquel partido se perdió, el Cádiz jugó de... Sí, pero creo que recordar que aquel partido sacó una alineación... Sí, extraña, diferente. Extraña, diferente. Sí, de canterano, porque estaba ya todo vendido, estaba todo pescado vendido, pero incluso así se terminó perdiendo y nada, un partido que... Un campo que nos trae malos recuerdos, pero bueno. Un San Roque también con buenos jugadores, ¿no? O sea, un equipo que estaba bien considerado. No estamos hablando del San Roque. Y concretamente, también me gustó mucho este jugador, o sea, en el caso, me gustó, no porque haya hecho un trabajo... Tuvo algunas imprecisiones. Sí, tuvo dos fallos bastante fuertes, pero también es importante porque después se supo reponer. Exactamente. Vino el gol también, vinieron esas acciones, pero Alex Carmona... Xavi Carmona. Xavi Carmona. Puede ser que sea un recambio para un lateral porque indiscutiblemente cuando le tocó actuar a Christian Marquez no dejó todo el buen sabor de boca que se esperaba de un lateral proveniente de un equipo filial. Xavi también viene de otro filial como es el Almería B, pero parece un poco más y sobre todo con un muy buen disparo de media distancia. son dos jugadores, tanto Christian Marquez como Xavi, son dos jugadores completamente diferentes, no tienen uno nada que ver con el otro. Las sensaciones que dejó Xavi, como he comentado antes, son sensaciones muy positivas, exceptuando los dos pequeños fallos que como tú bien has dicho tuvo, pero bueno, dentro de lo que cabe el Xaval se recompuso. Hay que tener en cuenta que el Xaval solamente lleva entrenando una semana con el equipo después de la lesión que ha superado y no parecía que hubiese estado solamente entrenando cuatro días, parecía que llevaba ya bastante tiempo entrenando, sobre todo por cómo se acolmató bien al grupo. Sí, llegó y aparte encaja bien en todo esto y eso es bueno también porque creo que ahora mismo hay más frescura de ideas. Creo que importante lo que pasó después de la expulsión ante el San Roque de la Olla Lorca la expulsión de Carlos Calvo porque a partir de ahí parece que el equipo se quitó un corcel que tenía puesto y jugó algo más con más libertad, le empató el partido incluso con nueve jugadores después de la expulsión de Servando siguió atacando y la Olla defendiéndose y buscando contenidos dos jugadores más buscando el empate creo que eso fue un punto de inflexión que le he dicho a decir oye nosotros también valemos Podemos y también podemos porque no estamos hablando de jugadores que para nada son cojos estamos hablando de una de las mejores plantillas sino la mejor de toda la segunda B no del grupo cuarto lo que pasa que claro con nombres con nombres por supuesto por supuesto porque después después se ha visto que la plantilla se ha tenido que compensar ahora en invierno con respecto a lo que se hizo en verano pero también con nombres también con nombres con Jandro Miguel Carlos Calvo son jugadores que han estado en superior categoría que tienen nombre pero el propio David Sánchez es una garantía de por sí Nana es una sorpresa sí sí Nana y Xavi Carmona y Xavi Carmona son podemos decir como se fue Tomás y se fue bueno gente joven también podemos decir esos sustitutos que nadie dice que Cristian Márquez sea malo simplemente que a Cristian Márquez por las circunstancias hizo un mal partido contra el Granada B a mí no me gustaba bueno a mí no me disgustaba pero hizo un mal partido Claudio consideró que a partir de ahí no se le dio la oportunidad si a la Claudio ha considerado que tiene refresco y tiene un buen cambio con Xavi Carmona bienvenido sea antes comentaba lo de San Roque de Lepe tristemente bueno la ley del fútbol cuando los resultados no se dan y ante que las críticas lleguen a los palcos los dirigentes anteriores los consejeros en esta ley de sociedad anónima deportiva siempre suelen cortar ahí por lo más sano que es destituir al entrenador o al cuerpo técnico que es lo que ha ocurrido entre la tarde de ayer por parte de los dueños del San Roque de Lepe que son dos empresarios onubenses de Huelva más concretamente que estaban a cargo del equipo han entendido que la confianza en Juanito Juan Gutiérrez terminó justamente en la tarde de ayer y Juan Gutiérrez que ahí vemos cuando estuvo también aquí en Cádiz junto con en este caso con Juan José con el señor José Manuel Ramos Pichili ahí impecable con su chaqueta y con Moncho Aragón Juanito estuvo con su preparador físico Pepe Lozada en estas charlas y justamente Juanito era destituido en la tarde de ayer bueno un San Roque de Lepe que era un equipo muy muy humilde en este grupo cuarto de segunda división B aquí vemos justamente cuando visitó Carranza pero que le sacó los colores al Cádiz empatando a uno y dando una muestra de ser un equipo muy competitivo bueno con el Cádiz se crece cualquiera con el Cádiz se crece el San Roque de Lepe se crece el Melilla se crece todo el mundo pero el Cádiz no tiene que tener no debería de tener rival salvo el Murcia o salvo Lucas Murcia equipos que están arriba de todas formas el San Roque de Lepe el balance que lleva en la última jornada no ha sido nada bueno porque sacar dos puntos de 21 dice bastante pero que sí como tú como tú bien has dicho la culpa es es del entrenador porque es más fácil echar a uno que echar a 10 echar a 12 echar a 15 pero los jugadores son los que juegan el entrenador el que dirige en este caso yo creo que el San Roque de Lepe las aspiraciones que tenía eran las de mantenerse ahora mismo está era el equipo cuando llegó aquí que más había empatado o sea y ahí te demuestro una vez más que los empates sirven para justificarte pero sirven muy poco para sumar claro es preferible ganar un partido y perder otro que no empatar dos con esa tendrías un 33% más de puntos exactamente y como han sido muchos muchos los empates han sido muchos puntos los que se han dejado en el camino el San Roque y creo que bueno hoy estamos hablando con Pepe Lozada que tendremos también en próxima fecha tanto Pepe Lozada como Manolo Robles el entrenador de porteros volverán a Cádiz Juanito tiene residencia en Cádiz y en Sevilla aunque es gaditano de nacimiento y de corazón pero bueno termina una etapa de momento que tiene que ser una etapa de aprendizaje creo yo hombre Juanito ha comenzado antes ayer en el mundo de los banquillos estaba en el Betis B ahora se le ha presentado la oportunidad de llevar un equipo con Solera como el San Roque de Lepe y estoy seguro que Juanito va a continuar creciendo como entrenador es un tío que tiene ganas que tiene ambición y por supuesto con su esfuerzo terminará llegando lejos estoy seguro Próximo sábado partido en San Roque de Lepe frente a San Roque en la localidad de Lepe y bueno ya las peñas se están movilizando para estar al lado del equipo parece que cuando el equipo gana y coge algo de aire el aficionado del Cádiz en seguida reacciona es un enfrentamiento un desplazamiento propicio para que por lo menos uno o dos autobuses puedan ir la Federación de Peñas ha fletado un autobús al precio 28 euros entrada y autobús 15 euros la entrada que es insustituible ese valor y 13 euros del autobús ida y vuelta y nada esperemos que el sábado veamos allí muchos cadistas como siempre como siempre hemos visto cada vez que hemos ido a Lepe si ha habido un buen ambiente siempre aparte en un campo que era el que tú comentabas antes Jesús un campo maldito podemos decir pero que con el aficionado no o sea era un tema dentro del terreno de juego que ganaba el equipo local y ganaba el más débil posiblemente ante el poderoso Cádiz en segunda división B en el grupo cuarto pero que justamente el público en general era un viaje bastante bonito para ir a nivel de directiva siempre a directiva el San Roque de Lepe se ha volcado con la gente de Cádiz ha habido hermanamiento ha habido actos previos y todos los años que ha ido allí el Cádiz sea el campo nuevo sea el campo antiguo siempre ha habido algún gesto para bien y siempre para bien de los dirigentes del San Roque de Lepe y eso siempre les da agradecer Oye Jesús yo antes te veía mucho por el Rosal te veo menos ahora ¿qué pasa? ¿te ha decepcionado el descenso del Cádiz B y la actuación porque empezó esta temporada de una forma fulgurante? No hombre también tenemos más cuestiones empresariales que lleva hacia adelante entonces Porque antes tenía dos compañeros vuestros que estaban todos los fines de semana ahí perenne en el Rosal ¿no? Sí bueno Antonio siempre ha estado con nosotros siempre está con nosotros y bueno ahí por circunstancia no puede desplazarse y nada sin ningún tipo de problema ¿y cómo estás viendo ahora esa podemos decir esa caída moral deportiva de juego porque estaba a 12 puntos del Recreativo de Huelva cuando el Recreativo de Huelva se presentó en Carranza en la segunda vuelta porque fue creo que el primero o segundo partido de la segunda vuelta se sacó un empate aquí en la ida perdón en San Roque el Recreativo de Huelva B Recreativo de Huelva B ganó al Cádiz B en el primero o segundo partido de la liga lo que pasa que tuvo una alienación indebida y se le fueron quitados los tres puntos con lo cual ahora mismo estaría seis hubiera estado seis puntos por encima del del Cádiz B la pasada semana se volvió a perder cuatro a tres la anterior frente a la Valverdeña también no se pasó del empate a dos goles ha perdido esa distancia de 12 puntos en cinco partidos se puso con el Algeciras tú hablas con los chavales y los chavales te expresan esa ilusión que tienen por conseguir los resultados resultados que no se terminan dando contra la Palma en este último partido tuvo ocasión de ver el resumen que publicaron unos compañeros de allí de la zona de Huelva y quedé bastante preocupado porque a nivel defensivo no me terminó de convencer para nada el Cádiz B no sé qué pasará ahí creo que los goles que le encajan a Alex el portero creo que se podría haber evitado alguno de ellos bien que es muy fácil decirlo y también es muy difícil practicarlo pero a mí me quedó sobre todo la imagen que dio el equipo me gustó mucho a nivel ofensivo las reacciones que los verdaderos puntales de este Cádiz B tuvieron pero me dejó bastante preocupado a nivel defensivo bastante claro porque bueno incluso Alberto Quintana jugó los últimos cuatro minutos o sea que no entró en el once titular y eso son cosas también a tener en cuenta Manu Vallejo que otro jugador que estuvo con el primer equipo que jugó frente al Celta de Vigo en la Copa del Rey tampoco lo hizo de inicio ni tampoco la semana anterior con lo cual bueno sé que hay problemas en la defensa con algunas bajas que tiene Fernando Niño pero que en términos generales estamos viendo como se ha perdido esa posición de privilegio sobre todo en una categoría que estaba totalmente controlada es que de pasar de 12 puntos ahora mismo estar pendiente de una segunda parte de un partido que se ha tenido que aplazar contra el recreativo de Huelva ve la situación de la circunstancia cambia totalmente pero ya te digo Hugo después de haber visto el resumen del otro día estoy preocupado porque parece que los chicos defensivamente no se encuentran no sé no sé qué no sé qué qué pasará a nivel ofensivo me gustó la reacción del equipo como he dicho antes me gustó pero a nivel defensivo lo he visto pobre sí porque bueno hay jugadores que la mayoría ha hecho como Calou como Guise como Manu Sánchez como Sergio el central que entre Sergio no jugó Manu Sánchez que entrenó toda la semana casi con el primer equipo sí estuvo en el once en el once titular pero creo que con el potencial que hay arriba con el tema de Román que es un jugador que está siendo muy muy decisivo de cara a la portería rival Salea otro jugador también con mucha potencia física lo de Manu Vallejo que entró entró casi en la postrimería del partido Manu concretamente en el minuto 77 entraba por Román y marcaba el gol del empate a tres goles en el minuto 85 posteriormente ya la palma marcaba el gol en el minuto 93 94 estaba en el tiempo de prolongación y esto hacía que el Cádiz B viniese sin poder puntuar está igualado a puntos ahora mismo con el recreativo de Huelva B pero el recreativo de Huelva B tiene un partido aplazado el domingo el fin de semana pasada no pudo disputarlo con lo cual con un partido menos están igualados a puntos ya la ventaja de 12 puntos en seis jornadas desapareció se ha fumado creo que desde la entidad desde el club se debería tomar cartas en el asunto y sobre todo intentar de alguna manera poner alguna solución claro yo lo que no entiendo es que un jugador que estuvo a punto de estar con el primer equipo como es Alberto Quintana bueno Alberto Quintana todos los efectos jugador del primer equipo al menos eso es lo que institucionalmente se ha dicho Alberto Quintana todos los efectos jugador del Cádiz B porque hay 21 fichas en el primer equipo que son las 16 mayores de 23 años los 5 sub 23 del primer equipo y luego está Alberto Quintana que sería el jugador número 22 de esta plantilla que entrena con el primer equipo durante toda la semana pero que tiene licencia del Cádiz B claro entonces ese jugador si ese jugador vuelve a su equipo de origen que es el Cádiz B tendría que ser titular indiscutible habrá que preguntarse también porque Fernando Niño no lo alinea yo entiendo que en el primer equipo a Claudio Barragán nadie le diga absolutamente nada porque Claudio Barragán es responsable de lo que es la primera plantilla pero del Cádiz B para abajo si tú tienes un jugador con progresión que crees en él ese jugador tiene que jugar también desconozco si Alberto Quintana ha sufrido alguna lesión o ha sufrido si tuvo una lesión y estaba ahí a cualquier cosa no tendría que haber salido en el banquillo tampoco Jesús ha sido un placer si no hemos quedado cortito como siempre como siempre Jesús un placer muchísimas gracias como siempre Hugo nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarino amarillo que tengan una muy pero que muy buena noche ¡Gracias!